¿Por qué serás parte fundamental de un club que representa a tu ciudad y a La Rioja por toda España? Porque te sentirías orgulloso de considerarte parte fundamental del primer equipo de La Rioja, que ha conquistado varios títulos nacionales. Porque estarás ayudando a que muchas niñas de Aro y su comarca puedan practicar su deporte favorito y formarse en La Rioja-Bole. Porque siendo socio, formarás parte de la mejor afición de España, la Marea Azul. ¡Unete a la familia! ¡Hazte socio! ¡Contigo seremos 700! ¡Vamos! ¡Unos tres! ¡Aro! ¡Suscríbete al canal!